Más información, más sobre este tema. Vamos a hablar con Alejandro Napurí, que también quería referirse a toda esta situación. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Alejandro, bueno, estabas escuchando respecto a esta situación, querías dejar también tu opinión. Sí, sí, lo vengo siguiendo de que empezó este problema, pero bueno, gracias a Dios escucho todos los comentarios, creo que a la gente ya no la engaña. Esta es una operación política, es muy clarito, como se han expresado todos, que han mandado a esta gente de IOMA, que es un sinvergüenza de este tipo, por la situación. Creo que ya lo hemos hablado, la situación que hay en IOMA, en la provincia de Buenos Aires, que todos los establecimientos están con una situación delicada por la forma en cómo paga IOMA y cómo maneja a los médicos. Por eso ya casi ni hay ni pediatra, ni terapista, ni todo eso, por la situación, pagan cuando se les da la gana, pagan lo que quieren, esto, y viene acá Pehuajó, porque hay directivas de destruir la clínica porque hay un candidato en una lista. Pero fíjate qué estupidez. Viene esta situación, crearle una situación incómoda realmente a 40 familias, es decir, que están demostrando que ni le calienta a las 40 familias. Acá es una cuestión política que hay que destruir a este porque hay que mantener la caja, esa es la verdad. Tenemos que mantener, seguir en el poder, mantener la caja y hay que hacer todo lo posible. Y después, como no le anda, porque fue un papelón lo de esto de IOMA, mandan ahora el sindicato de trabajadores. Y yo te hablo con fundamentos porque yo, de que salgo en todos los medios, a mí me mandaron 5 inspecciones. En este momento me están haciendo también inspecciones, estoy acostumbrado. Te quiero decir cómo se maneja Pehuajó. Cuando alguien opina diferente, te saltan con todo, porque hay que destruir a quien piensa diferente. Acá van contra una empresa privada, por eso nosotros en general reaccionamos, porque lo que le pasa hoy a la clínica, el futuro, si sigue a esta gente, le va a pasar a todos. Así que realmente estoy indignado, es una situación lamentable y vamos a apoyar a todos estos trabajadores. Hay que apoyar a estas familias. Vos fijate que ellos hablan de justicia social. El IOMA es Cámpora, bueno, toda esta gente de la Cámpora, son toda esta desgracia que tenemos en el país que han llevado así, a este país, a la situación que estamos hoy. Pero hablan de justicia social. Es decir, ¿para qué está el gobierno? Si estás para justicia social hay que defender, lo primero que tenés que defender es la fuente de trabajo. Es decir, eso es lo fundamental. Es decir, la institución podrá tener mil problemas, pero esos problemas se arreglan, para eso está el gobierno. Es el equilibrio para tratar de que se mantengan. Es decir, uno lo que tiene que hacer en lo privado es que crezca lo privado, no destruir lo privado. Esto está en sistemáticamente, quieren llevar a todo a lo público. Y así es la situación que están viviendo todos los empleados, con unos sueldos miserables, cuando hay que hacer crecer lo privado, que es lo que va a permitir que la gente viva bien. Es decir, darle esa libertad, sacar esa pata, sacar ese miedo. Acá en Pehuajó ya no se le tiene miedo a este personaje que está hundiendo Pehuajó en la mugre, en la materia fecal. Fíjate qué absurdo hoy, no sé si hay un simposio del medio ambiente cuando tenés la materia fecal reventando por el pleno centro de la ciudad. Así que esa es la realidad de hoy, la verdad que estoy con una bronca bárbara. Y bueno, hoy se va a demostrar en la plaza, me parece que la gente de Pehuajó va a demostrar el malestar y el basta de este patoterismo que tenemos acá en la comunidad. ¿Vas a estar apoyando, acompañando a los trabajadores de la clínica? Mirá, yo lo apoyo por las redes, por todos lados, pero vos sabés que a la una soy profesor y tengo que dar clase, y no voy a dejar a los chicos esperando. O sea que la educación es fundamental. Es decir, tengo que dar el ejemplo. Me encanta estar, si se demora, tal vez tengo que dar dos horas de clase en la escuela agraria y yo no puedo fallar a eso. Pero saben cuál es mi forma de pensar, yo estoy con las 40 familias y voy a seguir luchando con las 40 familias. Pero lo que le pasa a ellos me pasa a mí. Es decir, ya te digo, me han metido infecciones de todo tipo y yo sigo luchando y sigo gritando porque quiero que Pehuajó cambie. Así que si llego hoy, después de dar clase y sigue la gente, voy a estar. Andrea, vos sabés que estoy siempre en cualquier cuestión o reclamo que es para la comunidad. Alejandro, te agradecemos muchísimo por tu participación. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Alejandro Napuri, también desde la indignación, desde el enojo de entender y darle en general la misma lectura, que es una cuestión política partidaria, que es el castigo a los que se animan. Un poco es esa la visión de mucha de la gente que entiende que lo de la clínica no tiene mucho que ver con la salud. Gracias.